Intro Creciendo Intro Toda la banda Esperto Pre-coro Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. Cambio de clave, baje la intensidad. Puente suave. Puente suave. Puente suave. Puente suave. Puente suave. Interludio. Cambio de clave. Interludio. Todos juntos. Repite. Repite. Última vez. Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. Coro. Coro, todos juntos. Coro, todos juntos. 5 horas. CabeŁ. Repite Repite Repite